Música Saludos amigos, empieza bien el año con el inicio de la Copa África Voy a analizar todos los grupos y a hablar un poco de las convocatorias de las favoritas Empezando por el grupo A Donde está Costa de Marfil y Nigeria, dos favoritas Los elefantes tienen la presión añadida de ser los anfitriones Un combinado que tiene dos títulos en su haber, el último lo logró en 2015 Empezarán el campeonato frente a la Guinea Bissau de Mamá Valde Que es la cenicienta de grupo Pero que ojo con ellos porque disputan su cuarta Copa Africana de la Historia Todas ellas de forma consecutiva en los últimos años Y se da la situación que en la clasificación para el torneo Ya derrotaron a Nigeria por 0-1 con gol, por cierto, de Mamá Valde Que juega en el Lyon Aunque yo creo que a priori la que va a dar más guerra a Nigeria y Costa de Marfil Es la Guinea Ecuatorial de muchos conocidos Como el central Saúl Coco El ex del Cádiz Acapó Emilio Ensue, el ex del Mallorca El arquero Jesús Oguono del Alavés O Alex Balboa del Huesca Un combinado que sueña con estar en octavos y repetir los cuartos de final que jugaron hace dos años Mucha suerte para nuestros amigos de Guinea Ecuatorial Por otra parte, Costa de Marfil Como dije, al ser la anfitriona, pienso que debería ser la primera de este grupo Va con todo a la cita Ha llamado a sus principales estrellas Dedicamos un vídeo ya en el canal a ellos que podéis ver Destacan en defensa Kosunu Que está haciendo muy buen curso en el Leverkusen Y en Dica de la Roma Singo del Mónaco También lateral derecho interesante Sangaré, Kessie y Secofofana Forman un centro del campo espectacular Y en ataque su gran baza es Haller Aunque mucho ojo con Kouame Y con los jóvenes Karim Konaté del Salzburgo Adingra del Brighton Y Diakité del Reims También acuden jugadores más asentados Como el veterano Gradle, Simone Pepe o Jonathan Bamba Sin embargo, se caen de la lista Saha Para mí sorprendente Debe de haber algún problemilla interno con el jugador Y el central Bailey Que ha fichado por el Villarreal recientemente Porque no jugaba con el Besiktas Costa de Marfil me parece una de las selecciones más compensadas del torneo Con muy buenos defensores Además de un centro del campo y ataque de buen nivel Para mí una de las grandes favoritas Y todo lo que no sea llegar a semifinales final Será un fracaso para los elefantes Nos encontramos en este grupo también con Nigeria Que es otra selección A la que dediqué un vídeo muy bonito Y es una selección que posiblemente Tenga una de las nóminas de más nivel En cuanto a delantero se refiere del mundo Porque no solo está una de las estrellas del campeonato Y balón de oro africano de 2023 o Simen También está Sadik Que viene de hacer un mes pasado Con la real sobresaliente Bonnie Face Que se está saliendo en el de Berkusen Y a Nacho Ya un veterano de guerra Como Musa Y a Demola Lukman Que está siendo el mejor jugador de la Atalanta este curso Se han quedado fuera A Bonigi por lesión Mofi del Niza Orban del Gen Y el gigantón Onuahu Así que podrían entrar Alguno de ellos Si hay alguna lesión de última hora José Peseiro Es quien dirige a las Super Águilas Que también tienen muy buen centro del campo Con Iwaui Onjeka Ndidi Y Aribó Que juegan en el fútbol inglés Mucha atención también con Onjedica De 22 años Que juega en el Brujas Y ya lo miran con lupa Los principales equipos europeos Lo más flojito es la defensa Donde Basie es su mejor hombre Central del Fulham Veremos en qué nivel llega luego Ekong El ex del Watford Que ha bajado su rendimiento Y a mí me parecía muy buen central Y lo normal es que Ajayi del West Brom Acompañe a Basie en la zaga Conola Aina del Forest Y Zaidou Sanusi del Porto En los laterales La portería es para Usoho El ex del Depor Que juega en Chipre Y que ha bajado el nivel En los últimos tiempos En conclusión Es una selección Con una enorme pegada No solo es Oshimen Este combinado Y es como Costa de Marfil Otro equipo a tener muy en cuenta Tres títulos en su haber El último hace 11 años Así que hay muchas ganas En Nigeria Con lograr este título Y José Peseiro Ha comentado Que aunque sea complicado Tienen que mentalizarse Con ganar dicha copa Veremos cuál es el alcance De las Super Águilas Este ha sido el análisis Del grupo A Pronto Más análisis De los demás grupos Suscríbete Para estar al tanto De esta copa africana Y más cosas Dale like Y ya sabéis Mucho fútbol amigos Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!